Chicos, chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy IbsenLox y me encuentro por acá ¿Qué es eso? dirán, sí, me encuentro por acá en Fortnite He jugado nada más un par de partidas, no sé jugar, no sé construir, no sé hacer nada Más que correr y disparar, así que solo quería grabar una partida, ver qué tal queda Y compartirla con ustedes para que tengan un poquitito de variedad en el canal Repito, no soy alguien bueno para nada, no esperen cosas épicas ni nada por el estilo Al contrario, creo que este debe ser un videotutorial de cómo morir estúpidamente Así que muy pendientes porque seguramente la liemos bastante Por ahorita vamos a entrar a la partida, vamos a ver qué tal se nos da A la vez pues también estoy probando a ver si la PC pues me tolera guardar o grabar mejor dicho A este tipo de vídeos, importante comentarles que los gráficos los tengo aún al medio, creo yo A mitad porque tengo un problema con la tarjeta gráfica y no la tengo instalada ahorita Así que solo estamos dejando que pues las cosas vayan de la mejor manera Y estamos intentando pues grabar algo diferente y que les mole, ¿no? Si muero en menos de 3 minutos, no lo subiré Ya se petó esto Lagacito de los buenos Vamos a caer por acá No vamos a esperar mucho tiempo más Y vamos a ver qué tal se nos da chicos Un minecraftiano perdido en Fortnite, ¿qué les parece? De momento creo que me va bien, yo diría, me atrevería a asegurar Por cierto, ya tengo un par de personajesitos, he estado jugando alguito, sin embargo no es mucho No es mucho pero es trabajo honesto como dice el meme, ¿no? Tal vez nos morimos nada más caer Ok, tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo Ya me están disparando, coño La partida más rápida de Fortnite Uy, uy Bueno, morimos en menos de 3 minutos Así que probablemente le suba esto Y para que se rían un poquito de lo que sucede cuando no saben jugar a algo, ¿no? Este, no sé si volver Bueno, voy a intentar grabar otra Pero la voy a anexar quizás Oyen, este Qué tristeza, qué lamentable ¿Qué tristeza, qué 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 tristeza, ¡Suscríbete!